hola amigos del canal de aguacate haz en este vídeo vamos a hablar de los requerimientos del cultivo de aguacate haz y el clima que necesita y eso los requerimientos que necesita bueno vamos a a empezar un poco por el principio yo más que nada voy a hablar del aguacate haz porque bueno por eso se llama el canal aguacate haz vamos a centrarnos más bien en este tipo de cultivo pero en otros futuros vídeos también vamos a hablar de otro tipo de aguacate pero yo lo más que estoy especializado en el tema de aguacate haz porque porque pues es el cultivo que tengo aquí en mi casa por ejemplo podemos hablar de podemos hablar del riego podemos hablar del terreno también el de las variedades que se cultivan aquí en españa más que nada el clima idóneo para el cultivo de aguacate es que sea tipo tropical mucho calor y mucha humedad del suelo controlada si la humedad en torno a las raíces excesiva enseguida va a criar hongos no quieren encharcamiento porque el sistema radicular es muy sensible y se le pudren con facilidad le gustan los los terrenos con mucha materia orgánica también decir también decir que que le suelen gustar los los terrenos un poco más arenosos que los terrenos que son más arcillosos por el tema de que los terrenos arcillosos se compacta más la tierra y entonces puede haber podredumbre de raíz y sobre todo por eso también que más podemos que más podemos decir pues vamos un poco a lo que es los temas de riego el clima idóneo para el cultivo de aguacate que sea tropical con mucho calor mucha humedad en el suelo controlada las raíces no son muy profundas es un árbol que puede buscar la humedad no no es un árbol que puede buscar la humedad del interior en épocas de sequía y sin embargo necesita necesita humedad para que el fruto sea de calidad y acomode las preciadas gracias grasas que lo caracteriza si la humedad en el entorno de las raíces excesivas puede criar hongos no 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 quiere encharcamiento porque su sistema su sistema radicular es muy sensible y se pudre con facilidad le afecta mucho el estrés hídrico por todo ello control controlar el estrés con sensores y sondas de humedad ha traído muy buena muy bueno muy buenas prácticas pero bueno soy consciente de que todo el mundo no puede no puede tener esto esto son simplemente yo no lo tengo son unas pinceladas para que ustedes si tienen un cultivo pues estén dénse cuenta de estas cosas en la zona norte no esto el terreno no requiere suelos arcillosos porque se resultan pesados y tienden a sufrir encharcamiento que no son nada recomendables para el árbol porque las raíces no se podrían desarrollar suficientemente se quedarían aún más débiles de lo que ya son en un terreno idóneo los terrenos preferentes en los suelos son los suelos ligeros es decir arenosos y franco arenoso esos son los terrenos que más le gusta al cultivo de aguacate al de cualquier variedad en general es no tan solo el aguacate jas como indica si son arenosos necesitan un requerimiento bastante un poquito más fuerte de abono porque porque en los terrenos arenosos pues se va se va el abono se va y el agua la retiene menos por eso es muy importante el tema de la materia orgánica en el cultivo del aguacate sobre todo eso si son terrenos arenosos también para el para los terrenos que son un poco más arcillosos también viene bien la materia orgánica porque hace que los terrenos se como decir lo que se esponjen un poco más que se aire en que se aire en un poco más importante también decir eso las claves de cultivo temperaturas medias sin grandes diferencias entre la día y la noche mucha luz solar no son productivas las ramas que no estén soleadas la poda se debe hacer favoreciendo que la luz llegue a todas las ramas con excepción de la central suelos ligeros y bien drenado riego controlado y sin encharcamiento o sea es bueno darle el tema de los riegos en el aguacate hay que tener mucho ojo con esto por eso yo también quiero tengo el riego por goteo y lo ideal lo que estoy mirando la forma de ponerle micro aspersión porque como sabemos el aguacate no tiene pelos muchos pelos absorbentes radiculares carece de estos pelos que tiene por ejemplo otros árboles entonces el tema del goteo no digo que no funcione pero que prácticamente con el goteo tienes que en las épocas de calor es que prácticamente tienes que regar a diario si tienes árboles grandes mientras sean pequeños mientras tengan los por debajo de los 4 o 5 años va bien el riego por goteo pero yo lo que he visto lo que he comprobado que ya puede repercutir negativamente si ya la planta ya va teniendo un tamaño considerable bueno seguimos con con lo que estaba diciendo es sensible a las heladas es muy sensible a la salinidad por tanto debemos regar con agua de calidad y frecuentemente controlando cuando necesita y midiendo hasta qué profundidad tiene la humedad así la acumulación de sales es menor y favorece la producción eso chicos tampoco tampoco volvernos locos no podemos estar regando no podemos estar encharcando la planta de aguacate porque sabemos que es muy muy sensible al tema de hongos es bastante sensible al tema de hongos y y nada pero tampoco también sabemos sobre todos los temas cuando es el tema del cuajado y que no 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 le puede faltar el agua a lo que es nuestras plantas de aguacate también decir que que según tengo entendido hasta donde yo sé los ácaros que aquí en la zona donde yo estoy se puede decir que son las plagas que más me atacan en lo que es la araña roja arañita roja como la llaman en algún sitio y lo que es el ácaro cristalino aquí también ataca bastante o araña cristalina o ácaro cristalino y según me han dicho me dijeron algunos técnicos algunos algunos ingenieros agrónomos que que puede ser por el por el tema de también de que le falte un poco de de lo que es hidratación al cultivo sea regar más y claro como yo he dicho como dije antes mi riesgo es por goteo y no sé si me puede estar afectando de alguna manera esto aquí estamos viendo las matas como del tamaño que tienen estas dos plantas que tengo aquí y está tan con riesgo por goteo mira hasta se ve bastante sana está si se ve un poquito más un poquito más más débil pero bueno estamos mejorando estamos mejorando el cultivo estamos aprendiendo todos juntos nada también decir el ph los el ph adecuado para estos cultivos es muy importante el tema del ph no podemos dejar pasar el tema del ph por eso es muy recomendable no es que tienen si tienen un cultivo para la venta por ejemplo como tengo yo que no es una gran extensión pero ya es un cultivo pensado para la venta tenéis que hacer los análisis de tierra y los análisis foliares yo recomiendo hacer el análisis de tierra cada 23 años que no tampoco es muy costoso y el análisis foliar o sea el análisis de hoja recomiendo hacerlo al año todos los años hacerle por lo menos uno un análisis de hoja al año y el de tierra cada 23 años va bien para ver el tema de la materia orgánica si la hemos subido que interesa bastante subir la materia orgánica y ver el ph porque démonos cuenta esto es que esto es lo principal de los cultivos si tiene un ph desregulado en el terreno o en el agua si tiene un ph desregulado la planta no puede hacer no puede absorber los nutrientes entonces estamos incrementando costos de tema de abono por y al igual está subiendo la electro conductividad porque está llenando de sales el terreno y la planta no puede absorber ese 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 abono entonces muy importante estos datos bueno espero que les haya gustado el vídeo y un saludo